Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanza! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no lo apenan Miren, miren que va pasando ya la que enseñaron sí, miren hay mucha gente también por aquí, miren ¡Gracias! 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 Gracias a Dios por la justicia de la Cusco A.E. Los que conozcan la Cusco A.E. que le dan un buen tiempo a los otros. Y los que no han propuesto que se han salido para que no falten de nuevo. Gracias a Dios. Abre el aplauso de este nombre que tiene un disco para la Cusco A.E. Abre el nombre de los chicos de la Cusco A.E. Abre el nombre de los chicos de la Cusco A.E. Ahora les pido que me den gracias a su mamá. Y se les va a querer comunicar la Cusco. Espírituos y hermanos nosotros lo pedimos para darle a Dios las gracias Dios quiere darnos el alimento su cuerpo y su sangre y la sacerdad de Dios por eso en este momento vamos a pedirle todos juntos a Dios que nos perdone todas esas cosas que nos haremos aprovechar vamos a decirle a Dios todos juntos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que me da mucho de pensamiento palabra obra y visión por tu culpa por tu culpa por tu culpa por eso vuelvo a San Marías siempre vivo a los ángeles a los ángeles a los ángeles y a los seres hermanos que interesean por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tengamos en la gloria de nosotros perdón todos los pecados como que nos ofendemos cada día y nos lleve a la vida eterna a mí Señor por tu culpa de la vida eterna que nos ofendemos Señor de la vida eterna Ahora vamos a cantar a nuestro grupo y celebrar la Ascensión del Cielo de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos todos. 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 Cantamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso había tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado en el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para evitar los pecados de todos. Y al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para evitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del pego, que es su propio cuerpo. Asimismo, en virtud de la iglesia de Jesucristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos, porque el que nos hizo las promesas, es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Amén, Señor. Amén, Señor. El Señor es de siempre, como todos sus pies, en todas partes Dios nos protege con la señal de la Santa Cruz. Vamos a hacerla, la mano derecha, empezamos en la frente. Amén, por la señal de la Santa Cruz, en la boca, de nuestros enemigos en el pecho. Líbranos, Señor, Dios nuestro, con toda la mano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, decimos todos. Gloria a ti, Señor. Jesús, 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 Jesús. En la Santa de Escritura encontramos que el Mesías tenía que padecer. tenía que morir a la mano de Dios y tenía que resucitar de los muertos al tercer día y que en su nombre se había de perdigar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para obtener el perdón de todos sus pecados ahora yo me voy para enviarles el Espíritu Santo permanezcan aquí hasta que reciban el Espíritu Santo después Jesús salió con ellos de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando sus manos los bendijo a todos y mientras los bendecían se fue elevando al cielo todos después de adorarlo regresaron a su casa llenos de alegría y permanecían en el templo alabando a Dios palabra del Señor palabra del Señor mientras se sientan todos Rocío Areli de rodillas va a consagrarle a Dios toda su vida por el solo de la existencia gracias por la voluntad de mi Padre y por la fe todo tuyo que siempre me han en tu en tu casa gracias por la iglesia que nos regala los sacanejos signos signos a tu amor gracias por tu prevención gracias por tu ganja y por la ganja que tengo de tu culpa eternamente destruida que nos dará la plenitud y el amor y la santidad gracias por estar ahí y por estar con mi papá y mis hermanos que nos parecen y mis amigos gracias por su voluntad que nos procura el hogar el destino y el ganamiento en la vida gracias por todos y muchas gracias a mi quiero contestar que todos vivimos que después con mi pasado con mi presente y sobre todo con mi futuro con sus locos y sus propiedades con sus calles y sus depacales y sus depacales y sus depacales y sus depacales con sus misiones y sus depacales quiero ser que me pasaba toda y sincera quiero ser que se sienten la verdad para ser generalmente felices y que me vienes a ustedes también para más y más aquí se hagan y más a mí quiero contar a la felicidad en el servicio de la humanidad donde se hagan las músicas que ruego por ser que el Señor y mi gente mi bien y mi compañero mi luz y mi tierra y que el que más le da la vida me consigue los que más le da la vida y que el que más le da la vida que el terreno se hagan Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo veo que es un Espíritu que es más feliz no alaban Oculto bailamos y al cuerpo de Cristo adoran Oculto bailamos y al cuerpo de Cristo adoran Oculto bailamos y alaban a Dios Oculto bailamos y alaban a Dios Y alaban a Dios Sucedimos viviendos de tu amor Vivamos amándonos todos como verdaderos hijos de Dios Por Jesucristo nuestro Señor El Señor ya está con ustedes Levantamos la mano para recibir la bendición de Dios De tu Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora, volvemos para allá Que los fotógrafos van a esperar con su sorpresa De tu propiedad y alegre de tu propiedad Les damos un fuego de aplausos a ustedes Tomando los votos le cantamos a nuestra Parece que fue ayer Cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez Princesita de un cuento de hadas Un mar de mis ojos Sentimos con tu mano al verte sonreír Y lloramos juntos de alegría Y hoy te pregunto a su ser Mi niña y mi princesa Los encendimentos de la gracia de su amor ¡Vamos! 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 Música 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 Como te sientes? Bien Música 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 No podía faltar Música ¿Quién le quiere decir a la quinceañera? ¿Quién? A la quinceañera unas palabras Oye, ¿y dónde está el viejo? Ahí viene, ahí viene, viene Hasta que llegue le voy a decir que la quinceañera está muy guapa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, dale! ¡Ale mañanitos para la guapa quinceañera! Saludos para todos los cabalgantes que se congregaron hoy Para celebrar a la guapa quinceañera Bueno, de aquí vamos ya Miren, aquí va, aquí va Bueno, pues ahí está Bueno, pues ahí está Salud, salud Se dejaban venir a la cabalgata, miren nomás, miren Salud, salud Bueno, pues de aquí ya vamos en lo que es la cabalgata Inicio la cabalgata ¡Vámonos! 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 Aquí sigue, miren, aquí andamos ¡Vámonos! 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 ¡Salud! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Bueno, ya inició la cabalgada. ¡Ahí va mejor que ya! ¡Guerdan ya va a suceder en la cabalgada de fosivo! ¡Miren, muan! ¡No hay clarinete! ¡No hay clarinete! ¡No hay clarinete! ¡No hay clarinete! ¡Que nunca se pierdan esas tradiciones! ¡No hay clarinete! 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 Salud, Salud Salud Salud, Salud, Salud Salud Allá, donde va la música El chavalón viene montando también Ya salieron los mezquitos Hay bastantes mezquitos por aquí Hay bastantes mezquitos Bueno, pues aquí vamos atrás De las cabalgantes Aquí festejando 15 años de Rocío Muchos hermanos de acá voy acompañando Aquí a Rocío en su festejo De 15 años Bueno, ya vamos para el ejido San José de las Flores Por ahí donde va a ser la comida También va a ver el bailongo por la noche Con los gomes de Güemes por ahí Saludos, saludos a ti ¡Uy nomás! ¡Se me dejó venir! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno pues a Rene! Bueno pues ahí va la festejada Rocío Miren nomás Muy feliz por su cabalgato ¡Muy bueno pues ahí estamos peleando la comida ¿No qué es? Aquí pues ya un chiquito Tambor y clavinete ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Hola! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno la calor! ¡Gracias! 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 ¡Jaime, saludos al señor de escuelas! ¡Oye nomás! ¡Jaime, recién! ¡No más, ¡Déine! y todos los hermanos de a caballo miren con un grano aquí vamos Con 15 años, y con tambor y clarinetes. Los hermanos de caballo, ahí vienen, vienen. Compartan, compartan Rosita Miren nomás Chavalón montando caballo Viene montando caballo Bueno pues ya Vamos a llegar Unos hermanos de Atavaya acompañándonos Unos tío por su compañero Unos pesos de 15 años Unas palabras que le quiere decir a su hija Pues que la quiero mucho y que se la pase bien en su día Tiene mejores deseos para ella Bueno y ahorita vamos a llegar ya vamos a llegar Ya vamos a llegar ya vamos a llegar ahorita a la comida Bueno y ahorita el que viene manejando Es mi papá Y su papá Ah bueno ahorita estamos saludándolo ahí Ajá Así que avancele avancele Ahí también Y por la noche quién va a estar oiga Los Gómez Ay miren va a estar bueno el bailongo Va a poner bueno Va a venir bastante gente Ojalá Dios quiera Con essentially Acordialmente todos invitados por ahí Toda la gente que quiera venir ahorita se está transmitiendo en vivo Bueno pues ahorita vamos a grabar aquí ahorita Ahorita lo veo Mándale Saluditos Bueno ya vamos a llegar Lo que va a hacer Lo que va a hacer esa Deliciosa comida De este rancho Bueno va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete a la Motorola personal Networking! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Vamos a ver con your training ¿Goctor? ¡Vamos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Ya llegamos aquí. Me están sirviendo la comida por aquí. No pueden faltar esos platillos de rancho. asadito, fideos, arroz, por ahi mira ma pues bueno como se llama oiga? yo? Carmen González González oiga y que le quiere decir a su nieta por su festejo de 15 años? pues que disfrute su fiesta y pues que sea muy feliz oye bueno y quien hizo la comida oiga? pues yo metí la mano un poquito y mi hermana y mis compañeros orale miren nomas pues aquí miren esto es asadito verdad? asadito miren nomas por acá también hay mas asadito por aquí hay fideos el arroz por aqui miren también esta el arrocito por ahi este es mole mole también oye nomas oye nomas pero ella se va a ponerle asado y picadillo picadillo por aquí esta hablando picadillo pues bueno cerrando ahorita a la mamá de la quinceañera con las palabras que le quiere decir a su hija por su festejo ahora de 15 años es que la queremos mucho su papá y yo que le deseamos lo mejor que disfruten su fiesta y pues agradecer con las personas que nos acompañan y como te sientes? pues muy bien nerviosa? si jajaja no pero ahorita pasan los nervios los nervios pasan ahorita jajaja bueno pues muchísimas gracias pues vamos a grabar mas gente por aqui pues bueno aquí los dejamos pues bueno ya estan sirviendo ahi lo que es la comida miren nomas pollito fideos de arroz asadito por ahi pues bueno ya estan sirviendo ahi lo que es la comida miren nomas pollito fideos de arroz asadito por ahi si gracias no te doy no te doy no te doy lumina lo que es la depresión es una signatis el amor que te dije en casa se estas dobando te doy ¡Suscríbete! 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 ¡Así que no pensaba nada! ¡Amén, no imagínate! ¡Amén aleal! que Dios ha nombrado a ser destinado por más allá de mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y a mí desbordado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitar, no quiero gritarlo, no quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso contado, no más para mí. Precio. Hermoso cariño, hermoso cariño, No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios me ha ordenado, no más para mí. ¡Bravo, bravo, bravo! Me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días, la veo maravillosa, se hizo rosa en color. Hoy le cumple a mi niña, la última muñeca, no me ha dado cuenta de esta cierta mujer. Hoy le cumple a mi niña, la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñe. Hoy le cumple a mi niña, la última muñeca, la última muñeca, no me ha dado cuenta de esta cierta mujer. Hoy le dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días, la veo maravillosa, se hizo rosa en color. Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca No me hagas la respuesta, está siendo usted Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, y me dice la encía ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, miren, aquí estamos, con los 15 años de Rocío, miren, miren De aquí elegido de San José, de las flores del municipio de Güemes, Tamaulipas Miren, miren, ¡oh! Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, y me dice la encía ¡Bravo, bravo, bravo! Así quédese, así quédese ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Déle empezar! ¡Es lo gratis, hermano! Ahí ya ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ha llegado el día, que tanto esperabas La fecha bendita, te no olvidarás Hoy cumples 15 años, dulce muñequita Con sueños dorados ya son realidad Antes eras niña, mi niña chiquita Y hoy la señorita de la sociedad No hay nada en el mundo, cosa más bonita De ver en tu cariño, de felicidad Y recuerda siempre, estos 15 años Que a tu vida nunca habrá volcar Y recuerda siempre, en todos los años Cuando tú bailas, el corazón es tu amor Valor, avovar,ức~! Real grande, guay, bravo! ¡Bravo, guay! Eres una reina, eres una diosa Eres tan hermosa, tan angelical Y al cielo pedimos tan solo una cosa, que sea muy dichosa, una eternidad, que sea muy dichosa, una eternidad. Bueno, pues aquí estamos con la tía, unas palabras que le quiera decir a la quinceañera, ahorita que está aquí, se la pongo super bien mi niña y le agradezco a toda la gente que nos acompañó. ¿De dónde vas, tío? De Amprisa de Recurso. Hoy mismo, ¿eh? Bueno, ahí con los saludos de la tía, de ver más. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Se va a bailar, se pega la vieja, se va a bailar, se pega la vieja. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Sus padres y sus padrinos la llegaron a bautizar Este día pasó a ser quinceañera después de una niña Y para sus padres todavía sigue siendo una pequeña Quiero decirle, Lucío, a ver, pues ya han cumplido Los tuyos, los que soñabas, los que anhelabas, los anhelos que te han cumplido Como una niña, que hoy el gaste se le da de una señorita quinceañera Quiero, en nombre de la familia Ruiz Álvarez Pues darle las más sinceras gracias a todas las personas que la han acompañado Y que la están acompañando hoy, esta noche Y quiero decirte, Rocío, que este día y la noche la disfrutes Hoy que tus anhelos que te cumplieron Y te felicito también por tus estudios profesionales Y los estudios no son para tus padres Son para que el futuro, el mañana Te defiendas, que te toque una persona mala Un marido malo, es para que te defiendas con tu profesión Maestra o licenciada Quiero decirte Un cúmulo de felicidades este día Y los todos son los venideros Que Dios te bendiga Muchas gracias Bravo Ahí están las palabras para la quinceañera Y eso, le toca un marido así Que le dé unos coscorrones Sí, y acá estamos, ahora sí que Desde San José de las Flores Pues acá estamos Familia, amigos, ¿qué son ustedes? ¿Familiares? ¿Son familiares? Tíos Tíos, ándenle, la quinceañera ¿De dónde vienen ustedes? De Ciudad Victoria Ciudad Victoria Ah, miren, miren nomás Pues bueno, aquí pura familia Que viene ¿De dónde? Soto la Marina ¿Trajo pescados? A la madre Está bueno, ándale Provechito, provechito Y acá estamos Ahora sí que en esta Bonita fiesta Andale, compañero, ¿cómo estamos? En esta enramada, miren Nos ha tocado enramadas de Pues de pino, de cedro Esta es de carrizo Ya por la noche van a estar acá Y ahora sí que Desde la tierra El filósofo dice por acá Y ahora sí que Contentos, contentos Está por acá Está por acá En esta buena fiesta Ahora sí que Ya San José Las Flores Nunca habíamos venido Para acá a la quinceañera Pero pues acá estamos Ya comieron Ya sigue el protocolo Sigue el bailongo Con los hermanos Gómez De Güemes Aquí estamos Y ahora nos alcanzan Ah, 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 ah Pero qué bonito Pero qué bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contar las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día Que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Y no llegue la tristeza También hay intención Pase pa' seguir la borrachera Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!